¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Ya? ¿Qué estamos? Por CACU noventa y cuatro punto cinco, señores. ¿Se recuerdan ayer cuando hablamos del joven que ya por nombre artístico Tinta de Asfalto, que supuestamente intentó lanzarse desde la réplica de la Torre Eiffel de Herrera, por una supuesta deuda de más de cien mil pesos dominicanos de promo, que invirtió en promo, en promo de su carrera artística, el pana, ya por nombre como bienvenido Delgadillo Suárez, vuelvo y reitero, intentó, creo que suena ahí Sandy, no se apaga eso, intentó lanzarse al vacío, tocamos el tema que ayer yo fui escéptico en el sentido que dije de que una persona con pensamientos suicidas reales se sube a la jodida Torre y se tira de cabeza y no da tanta vuelta y tanto show. Yo anoche, como si una persona con raciocinio, a diferencia de mis compañeros, ¿no?, de panel, crucé por Herrera y vi la altura de la torre y dije, bueno, si se tira de cabeza, un tobillo, se rompe duro la cabeza. Ahora, si el medio se tira y vaina, pues un pie, un brazo, dependiendo cómo caiga, porque no es tan alta esa torre, señores. Podría ser una caída letal, porque el cuerpo es muy frágil, señores, pero vi la torre y no es tan alta. Digo, voy bien en mi investigación. ¿Dónde queda? ¿Dónde vives? Segucho, ¿dónde que tú vives, muchachos? Salau. No, yo no, yo no soy yo hondo, pana. No, pero ¿dónde tú vivías? ¿Dónde tú robabas antes, Segucho? En los girasoles. ¿Dónde los girasoles? Entonces, el pana, el pana, es de los girasoles. Y yo me pregunto, eso fue anoche, luego de que terminamos el programa, si el es de los girasoles, ¿dónde queda los girasoles, señores? ¿Dónde queda eso? Los ríos, por ahí, sí. Es como después, como del cuarto elevado, aquí es la que le dibujó. ¿Para allá, los ríos? Sí, para allá, sí, por eso lado. No hay un puente por ahí, peatonal, que pasen muchos carros, que él pudiera tirarse. ¿Ese puede tirar el 9 para la Loperón? Sí, ¿verdad? Claro, has hecho una patada que venga. El 9, la Loperón. O sea, hay muchas formas de suicidio en esa área. Entonces, ¿por qué escoger esa área simbólica, que es la Torre de Herrera, la Torre Eiffel, que no es muy alta tampoco, vuelvo y reitero. Señores, a mí me llegó unas notas de voz que él le envió a unos judas, porque unos judas es que te tiran para adelante. Los tiran para adelante. A una persona de su entorno le mandó unas notas de voz, y a mí me llegaron. Sí, porque aparentemente estaban como preocupados por él. Pulano, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué intentaste? Entonces le expliquen esa nota de voz, de manera breve. La razón de por qué. Las razones de por qué el hombre intentó supuestamente suicidarse. Vamos a escuchar la tinta de asfalto en unas notas de voz que le mandó a personas cercanas a él. Mi hermano, ya no me reclame por eso, mi loco. Lo hecho, hecho está. Ya, yo no voy a volver a hacer lo que era así. Esa fue la vuelta que me va a entrar al movimiento urbano. Ya, no va a pasar de ahí. Tinta de asfalto ya no es loco. Ya, mi loco, tranquilo. Confía en Dios. Te amo. No, mi loco, a mí. Papá, es una vuelta, loco. Es una vuelta, es una vuelta. Yo te dije que sin esta vuelta yo no me pegaba, que me pegaban. Pero no se le puede dar luz a la gente que eso fue de mentira. Eso fue de verdad. Yo me iba a tirar, yo me iba a tirar. No se le puede dar luz a la gente que eso fue de mentira. Yo me iba a tirar, yo me iba a tirar. Vamos a escuchar. Santiago, ¿cómo que? Santiago, ¿cómo llamó el audio? El audio, el audio, ¿cómo se llama? Miren el nombre del audio. Santiago lo delito y le puso ese nombre. Miren el nombre del audio. Santiago editó el audio y miren el nombre que le puso. Tú lo apagaste, papi. Tú lo paraste la grabación, mi amor. Paraste la grabación, papi. Miren el nombre del audio. Dale, doctor, ¿cómo es el nombre del audio? El nombre, Santiago. Ok, ok, ya sí. Seguimos, seguimos, seguimos. Lo que pasa es que como muchísimas personas nos ven por YouTube, estamos enseñando el nombre del audio por la cámara. Así que seguimos, Santiago, ¿qué más? Vamos a escuchar de nuevo el audio de los judas. Sí, vamos a escuchar el nombre del audio de los judas. Vamos a escucharlo, vamos allá, vamos a escucharlo. Mi hermano, ya no me reclame por eso, mi loco. Lo he hecho, he hecho, está ya. Yo no voy a volver a hacer lo que era así. Esa fue la vuelta que me va a entrar al movimiento urbano, ya. No va a pasar de ahí. Tinta de asfalto ya no es loco, ya, mi loco. Tranquilo, confía en Dios. Te amo. No, mi loco, papá, es una vuelta, loco, es una vuelta, es una vuelta. Yo te dije que sin esta vuelta yo no me pegaba, que me pegaba un huevo, un pecho. Pero no se le puede dar lugar a la gente que eso fue de mentir, eso fue de verdad. Yo me iba a tirar, yo me iba a tirar, ¿no? Una vergüenza, que espero que tú nunca te pegues y que esa decisión de suicidate sea real. No, no, Santiago, no. Pero ¿por qué acá tú te pones así, loco? Número uno, en un país civilizado, es más, me voy más profundo. Yo pido a la fiscalía de aquí del distrito abrir un expediente a este muchacho, al tal bienvenido. ¿Y por qué? Tintas de asfalto. Porque mis impuestos, y los impuestos del doctor Nastra, Sandy, y todas las personas que están aquí en cabina, fueron utilizados para que ese personal de rescate se subiera a esa torre a rescatar a ese sonidista, a ese abusador. Torre puesta ahí también con otros impuestos. Utilizó los organismos de emergencia de este país para rescatarlo de un intento de suicidio, en donde a lo mejor chocan un motorista, a una señora le subió la presión en un barrio. Sí, por estar llegando allá. Por estar atendiéndolo a él. O el daño que le hizo a su familia también. No me importa su familia, doctor Nastra. No, su familia no tiene que ver. No me importa su familia, doctor. A mí me importa la población dominicana que combustible, señores, gastó en ese taponazo que se armó en la 27. A lo mejor una gente tenía una cita de trabajo o hacer algo importante y un tapón por ese charlatán que vino ahorita aquí, que se iba a entrevistar aquí. Dije, muy afectado. Yo le he comprado una puñalada, señores. Que lo pasara del agua al agua. No, no haga eso, Santiago. Una puñalada moral, porque se atreve a ponerme una querella. Moral. Una puñalada moral. Se oye mejor, ¿verdad? Sí, sí. Moral. No sé, un palombo. Está arreglado ahí. Moral. ¿Cómo son esas? ¿Cómo están esas? No, esas son con el pensamiento. Oyeron. Pero un charlatán ese... Y se le dio bien la jugada. Habló todo el mundo de él. Lo entrevistaron el día de hoy. Porque charlatanazo. Si tú estuvieras tan afectado psicológicamente por una deuda de 100 mil pesos y pico, tú no dieras entrevista, tú estuvieras reflexionando el día de hoy. Pero se te dio lo que tú querías, que era básicamente buscar tu sonido. Sí, pero yo necesito... Pero aquí te lo desmontamos. No, yo tengo que hablar con él y tengo que entrevistarlo yo atento, a mí lo voy a entrevistar yo aquí. ¿O no, chico San? Si tú lo entrevistas aquí... Oye, atención Larimar y Junior, se acabó a los foques radio. Ah, bueno. Este programa se cierra ese día. No, 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 no. Tú estás... Que lo entreviste el choque de las ocho. Mentira, tú estás hablando de Ilondi ahorita. Que lo entreviste el choque, pero Ilondi no mueve organismos de emergencia de este país. ¿Verdad? Por un sonido. Porque es un abusador. Yo tengo que entrevistarlo a él y hablar con él aquí. Yo atento a mí, lo voy a hacer. Pero venga acá. Y no te rebalaste de esa torre y te caíste. De verdad. No te rebalaste de esa torre y te caíste de cabeza. Yo tengo que hablar con él. No digo un brazo, no. De cabeza, abusador. ¿Sabes la gente del tapón que se armó ahí, señores? Gente que salió de su trabajo a esa hora. Desde las seis de la mañana, Sandy. Luego que volví a sus hijos. O su madre enferma, ¿eh? Y este sonidista. Que no es obligatorio tener éxito en la música. Y cien mil aquerosos pesos que tú debes. Que ojalá y no encuentres cómo pagarlo. Pero baja, Santiago. ¿Eh? No te garantiza el éxito. Usted tiene que saber esperar el momento suyo. De usted tener éxito en la vida si le va a llegar. Trabajando serio, constante. No buscando sonido. Encuérdate o dale una galleta al jefe de la policía. ¿Eh? Poniendo una población en vilo. ¿Eh, gente? Que me alegro. Todo lo que te vocean. ¡Tírate! Me alegro. Alguien que... Lleva la granja. Sí, lo dijo una señora. Y se va a tirar. Lo dijo una señora. ¡Tírate! Que si alguien de esos que te digo, tírate. Comuníquese conmigo y con el doctor. Que le tengo dos mil pesos. Por incentivar. Que se le termine la vida ese abusador. No, no, no. Sonidita. No, no, no. Claro. Yo tengo que hablar con él para ver cuál. Malsito nombre. Que tinta de asfalto. ¿Para dónde tú vas con ese nombre artístico? Para ningún lado, pendejo. Con ustedes. Tinta de asfalto. ¿A quién me añado el mal? Otro nombre comercial. Pendejo. ¿Eh? El suicida. Ponte a vos. O la Torreifer. Vamos a ponerle Torreifer. Eso es la mejor suicida. Pendejo. Sonidita. Abusador. Suicida musical. Atención, tinta de asfalto. Tengo que hablar contigo. No te lleve de Santiago. A ti hay que entrevistarse aquí. Yo soy de ustedes que no voy a estar aquí si se entreviste ese charlatán. No, no. No quiero compartir oxígeno en esta cabina con él. Yo soy un dominicano que se respeta. Patriótico. ¿Eh? No, no, no. Tanto patriótico. Un dominicano que se respeta. Estás quieto. Yo no reviso los bolsillos. Se te va a dar una puñalada uno de ustedes o una soga más rara o algo para buscar sonido. Ah, porque no hay que asegurar. Yo le tengo miedo a ese tipo de personas. Pero es que yo le he dicho nada en contra de él. Nosotros lo estamos apoyando. Es que yo soy cancerbero, doy al mulillo aquí. Ayer quedamos nosotros de entrevistarlo y ayudarlo porque el muchacho dentro de su desesperación... ¿Quién lo va a ayudar? ¿Tú lo vas a ayudar? Claro. Está bien. Claro. Yo te dije, si lo entrevistan aquí en este programa, cancelo a los Fox Radio. Es que eso no es así, Santiago. No, nunca hacemos de parada. Esto es un proyecto de todos. Esto no es un proyecto tuyo. Eres todo el que firmó yo. Le hago un lío. Mi carta renuncia. Me ha dado algo. Le dejo su programa a ustedes. Y me voy. ¿Y pa' dónde te va a ir? Pa' donde sea. Te va a juntar con tu po'. Pa' el monto ebre. Las ocho preguntas. Vamos de las ocho preguntas. Las ocho preguntas. Cinco y tres. Vamos de ponerme una maca. Unas maca. Y bajo. Sí, en la NASA tengo que mandar la boca. El grajo. No, no, pero hablando en serio. Te tengo que hablar con ese muchacho. Yo lo tengo que ver con la opinión de Santiago. Yo no soy sombra de Santiago, Matías. Chicos, Sandy y yo queremos conversar con ese muchacho. Así que lo vamos a llamar. Vamos a comunicar con él para ver qué tan cierto es esto. Que se enseñó. Hay que desmienta lo de las notas de voz. Por ahí están las notas de voz. Lo dice. Pero vamos a ver. Porque nadie sabe si él a un familiar va a tranquilizarlo. A un familiar le dijo eso. ¿Tú sabes los programas de televisión que a mí me llamaron hoy? Pero tú eres el programa de televisión hoy para dar con ese muchacho. A Chesrique María te llamó a ti. Oh, pero ven acá. No, porque tú sabes que ya lo tuyo aparte, tú eres familia, que me dices familia. Oye, necesitamos hablar con ese muchacho, Chico Sandy. Otro lo va a apoyar también. Claro, claro. Ah, bueno. Santiago, si quiere que se desligue de eso, nosotros los... Yo no voy a estar en esta cabina. No voy a compartir cabina con una persona que no pensó. Porque me importa su familia, vuelvo y reitero. No me importa. Si no me importa la población que cogió su tapón ayer por ese show. Y los organismos de emergencia que tuvieron que moverse por ese charlatán. Hoy reitero, un motorita, una embarazada. Alguien estaba sufriendo una emergencia a esa hora. Y estaban los del 9-11 con ese pendejo. Que debió de rebalarse y matarse cien veces. Vámonos, Sandy. No, no, no. Atentión a cada fan. A lo porque radio show. Necesitamos hablar contigo, ¿eh? La escuela urtina.